Nos estamos encargando de brindar clases de apoyo en las áreas de física y matemática para estudiantes de nivel secundario que quieran concurrir aquí para poder brindarles apoyo escolar que refuercen las materias y sobre todo generar un aprendizaje mucho más rico con la comunidad. ¿Cómo se da esta posibilidad de que ustedes puedan salir a diferentes instituciones? Bien, la posibilidad se da gracias a la oportunidad que nos brindan nuestros profesores y las instituciones y las fundaciones que se han adherido a este proyecto para que nosotros podamos aprender en diferentes contextos educativos con tal de enriquecer nuestro cursado y poder ser mucho más profesionales en un futuro. ¿Ustedes tienen que cumplir un cierto régimen de horas o no? Así es, debemos cumplir un régimen de horas establecido que es para los estudiantes que en este momento están aquí que son de tercero y cuarto año de la carrera y a la vez que están los chicos de segundo y tercer año de la carrera del profesorado de educación primaria. Ahora, específicamente, ¿cuál es el contenido que ustedes van a brindarle a los chicos que vengan aquí? ¿Hay un contenido específico o se va a trabajar mediante las dudas que traigan los alumnos, por ejemplo? Bien, la intención es despejarle todas las cantidades de dudas que tengan, prepararlos para las materias que estén abordando en este momento en los contenidos de física y matemática y a nivel primario todos los contenidos que se abordan desde matemática, lengua, ciencias sociales y naturales. Contenidos que ellos ya posean con tal de poder ayudarlos en lo que están haciendo actualmente. Ahora, ¿qué les parece el espacio físico del lugar? ¿Se van a amoldar a eso o están bien? Nos hemos amoldado al espacio físico, lo hemos adaptado, pero utilizando todos los recursos que tienen lugar para que les brinde comodidad a los estudiantes que concurran para que podamos apoyarlos. ¿Cuántos alumnos piensan contar por clase, por ejemplo? Bien, tenemos clases en periodos de una hora, estamos entre tres y cuatro horas aproximadas a la mañana y solemos, esperamos, contar con entre seis a ocho estudiantes aproximadamente. ¿Para qué las clases sean más personalizadas? Exacto, para que no haya un grupo tan grande y los profesores que estamos aquí, los estudiantes, podamos ayudarlos y enfocar realmente las necesidades que tengan. Ahora, ciertamente va a ser un periodo medio corto, ¿no? Porque van a terminar en diciembre. Sí, vamos a terminar en diciembre, va a ser un periodo de tres semanas aproximadamente y si se extiende un poco más, bueno, continuaremos, para poder apoyarlos en este desarrollo escolar a los chicos. Ahora, ¿solamente es para el nivel secundario? No, también contamos para el nivel primario, secundario y primario, solamente la diferencia es que el nivel secundario es que es un nivel secundario únicamente en matemática y física. Vos estuviste también en otra institución educativa, contame por ahí cuál es la duda o el tema más recurrente para los chicos que se les hace una cierta problemática en cuanto a la materia. Sí, yo he transcurrido de instituciones educativas, he estado en la técnica en dos ocasiones y la duda que suele presentarse más es el espeje de fórmulas a la hora de resolver, la matemática presenta serias dudas en la comprensión del contenido y vamos a intentar facilitar y ayudar a que eso sea más ameno y puedan desarrollarlo correctamente. ¿A qué crees vos que se deba? ¿Tiene que ver la secundaria o no? Realmente atraviesa muchos factores, sobre todo el contexto que tengan los estudiantes, no todos ingresan al ámbito educativo con las mismas circunstancias y no todos tienen el mismo aprendizaje a lo largo de los años. Entonces las dificultades se suelen presentar de diferentes maneras y lo que vamos a intentar acá es ayudarlos a que puedan continuar su año educativo porque este proyecto queremos llevarlo a largo plazo y que el año que viene siga funcionando la fundación. Ahora, ¿para ustedes es suficiente una hora como para reforzar este tipo de contenidos o durante cuántos días se van a dictar los cursos? Las clases. Las clases se dictan todos los días a partir del lunes, el lunes 6 de noviembre, todos los días se van a dictar las clases y una hora de momentos creemos que es suficiente por grupo en lo que los vamos separando y si vemos que necesitamos reforzar más, los vamos a extender. Perfecto, pero por lo tanto las inscripciones todavía están abiertas. Sí, habíamos estimado servir a las inscripciones hoy, pero vamos a hacer una prórroga más flexible en lo que respecta para que más alumnos puedan ingresar, tal vez porque no les haya llegado el mensaje o porque no podían venir a inscribirse en la fecha. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para asistir? No hay muchos requisitos. Pedimos el nombre, el documento, que nos digan la institución, de dónde vienen y para poderlos orientar, el curso que quieran hacer si están en primero, segundo, tercero, cuarto o quinto año para nosotros poder prepararnos adecuadamente para brindarles las mejores clases que podamos a ellos. Ahora, ¿el alumno debe traer sus propios materiales? En lo posible sí, que deben traer sus útiles. Si no cuentan con útiles, nosotros vamos a tratar de brindarles en nuestras capacidades los materiales que necesiten para trabajar. ¿Están definidos los horarios en los que se van a dictar las clases? Sí, están definidos los horarios en los que se van a dictar las clases. Las clases se dictan desde 8 de la mañana a 12 para diferentes grupos. Los papás o los tutores que vengan a anotar a sus hijos o a los estudiantes se les va a brindar el horario específico donde se les vaya a dictar la clase. ¿Piensan contar entonces con cuatro grupos ya bien definidos? Sí, estimamos y esperamos contar con cuatro grupos para poder crear un grupo de trabajo pleno y con mucho hincapié en que podamos resolver las dudas y problemas que están teniendo, estas dificultades de aprendizaje que están teniendo actualmente.